¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus. Ya estábamos hablando hace unas semanas del gran cabreo que tenía Jesús Vázquez por cómo Telecinco y Mediaset estaba tratando el programa Factor X con esos cambios de emisión sin sentido y luego para acabar en los viernes que es como la noche más pestilente de la televisión porque siempre es la noche más aburrida y luego encima el programa Factor X sacó los mínimos de audiencia que esta semana por cierto no ha llegado ni al millón de espectadores y poco más de un 9% o sea, es un dolor de cabeza para Mediaset tremendo. Pues bien, Telecinco, lejos de apoyar más el espacio, ha decidido acelerar su final haciendo una doble expulsión semanal y liquidando el programa para que sea un mal recuerdo cosa que ha cabreado aún más a Jesús Vázquez, ¿no? Por un lado hay que entender que si un programa no funciona, una cadena no tiene por qué regalar nada y hay que cancelarlo, ¿no? Pero también creo que es un poco humillación por parte de los espectadores que por primera vez están castigando al presentador diciendo que el programa es aburrido y que están un poco cansados también ya de Jesús Vázquez, ¿no? No solo la gente se cansa de Jorge Javier, también de los demás porque están siempre los mismos, todo hay que decirlo y sinceramente había muchas ganas de que Factor X funcionara pensaban que iba a ser como Operación Triunfo y al final el tiempo digamos que dejó las cosas en su sitio Por otro lado, esta temporada va a ser muy negra para Jesús que por primera vez no va a tener a la voz ya sabéis que ha seguido Antena 3 y no sé, el futuro parece un poco más que negro sobre todo porque el formato American Idol todo el mundo está como de acuerdo que no llega a la altura de la voz en nada así que no sabemos cómo va a ser esta nueva temporada para el popular presentador ¿Vosotros qué pensáis? Opinar, comentar, darle like al vídeo Por cierto, en las redes sociales se habla de mala calidad de sonido de malos cantantes y que se nota una mala facturación de Factor X en general, ¿no? No sé si vosotros opináis lo mismo Comentar, opinar, suscribirse y estas cosas y muchísimas gracias nos vemos en un próximo VideoLog ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y dale a like y si quieres conocerme, visita mis vídeos diarios además de las noticias de tus youtubers favoritos y del mundo de los videojuegos ¡Nos vemos! ¡Suscríbete y dale a like!